BABALAO BABALAO ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, opa, guinqui, aquí te valen, guisana, mira en tu teto. Y una coela que es comida para tener tu papá y... ¡Noi! ¡Guinqui! Bebé, dulce, bebé, no mareamos, o mareamos que este va a marear, ti. ¡No fúbici! ¡Noi, bebé! ¡No Nokia, no chocolate, ni fúmul yabashit, bebé! ¡Eh! Y una coela que entiende la nene. ¡Eh, que mariabu, bebé! ¡Eh, que bilepe! ¡Milepe, bebé! ¡Noi, bebé! ¡Noi, bebé, bebé! ¡Eh, que bilepe, bebé! ¡Eh, que le pune de marido de Rolo! ¡Eh, que le bonan lo lo si! ¡Noi, cariwa! ¡Noi, tu anoni! que que tofa, tofa bebe, y en a vos yata a wadro manjele tu, le hay a kiki, no manengelo, o wana inaka, alelui shemi de wakaya, o manengelo, navasopa, avatemi, alelui shemi de wakaya, abaw kwee ke mwajekila, yo na kuwe le ke ki tofa, keshake sanu pasha, omwe le ke kubasha, mo yew kwa 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 kuntanegi shisho tota gulumbaga, mi mo yew kwa bikali, no tofa, bikali, dobe mi cheso, so kuna jela, so kuna jela, ajana, jela baba, kwa 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 k ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!